Tras anunciar su divorcio, la actriz continuó con su plan de ejercicio y ahora luce una espectacular figura. Fue en mayo de este año cuando Damari López anunció el fin de su matrimonio con Tony Costa. La actriz señaló que tomó la decisión de terminar su relación de 10 años tras acudir a terapia como parte de su programa para perder peso. La conductora del programa hoy día ha compartido a través de sus redes sociales algunos momentos tras su separación, como sus rutinas de ejercicio, para conseguir la figura espectacular que hoy luce en sus fotografías. Si bien confesó que no ha sido fácil, lo cierto es que desde que comenzó con su programa de ejercicios ya logró deshacerse de más de 14 kilos de peso extra que tenía y comenzó su transformación física. A través de una publicación en sus redes sociales, Damari López detalló que a sus 50 años de edad contó con apoyo para lograr su meta de pérdida de peso. Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses. Yo perdí 32 libras. La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar, escribió la actriz junto a una postal en la que deja ver el antes y el después de su transformación. La presentadora confesó que durante su proceso lo más difícil ha sido la constancia, sin embargo se ha mantenido firme en su meta e invitó a sus seguidores a conseguir su secreto para lograr bajar de peso. Hace unos días, Damari López reveló en entrevista para el programa Al Rojo Vivo, habló un poco más sobre los motivos que la llevaron a separarse de Tony Costa tras 10 años de relación. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, sobre todo en el beneficio de mi hija. Ahora mismo que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia podemos cuidar, detalló.